Hola charpa, ¿cómo va? Soy Churneos y estamos jugando a Hot Brass. Vaya tele, este es un nuevo juego de táctica en tiempo real de sigilo de crimen difícil en 2D. Ha salido hace poquito, que además podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque los editores me han pasado una que ya, así que de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Yo me he contado un poquito de qué va este Hot Brass. Dice, como operador SWAT de élite, piensa rápido y pon a prueba tus tácticas para dominar una serie de misiones y salvar vidas. Convoca a tu equipo de hasta 4 jugadores en modo cooperativo local y en línea o profesiona tus habilidades en solitario. No hay límite para ser el mejor, ser el mejor de los mejores. O sea, tenemos que ser el mejor de los mejores en tácticas de operaciones SWAT. Y como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir. Lo único que he hecho es simplemente el tema de las opciones. La música le ha quitado, pues evita problemas de copiarles con YouTube. Y lo vamos a poner un ratito aquí todos juntos en el canal, este es Hot Brass. Así que del tirón, jugar, el perfil Churneos y aquí, jugador y confirmar. No, espérate, tengo que seleccionar el perfil, jugador 1. Ninguno, confirmar. Confirmar. Al menos un perfil. Pero si ya le da el perfil, tío, ¿qué pasa aquí? Jugar. Jugador 1. A ver, ¿tengo que hacer un perfil nuevo o qué? A ver. Profile, Churneos, aquí. Confirmar. Volver. Jugar. No sé qué está pasando. Un momentito, a ver. Bien, creo que ya está. A ver. Había algún problema con el perfil. Pero ya está, ya está arreglado. Solucionado. No, por emisiones, arcade, armas especiales y entrenamiento, SWAT protecciones, el operador para bloquear, la putada que está en inglés, tío. Emisiones, armas y entrenamiento especial. Como sabes, has hecho, no sé qué, lo de la acción, no operaciones, es que no tengo ganas de leer en inglés, tío. Tutoriales para estar seguro de las operaciones, objetivos, movimiento, entrenamiento, entry training, armas de fuego, entrenamiento situacional, bien, pues ya está. Hemos puesto de nombre Churnea, en vez de Churneo, pues ya está. Vamos a continuar y pipa. Empezando en 5, venga, va. O sea, había algún tipo de problema con el perfil, pero vamos, es borrar el perfil, he puesto Churnea de nombre y pipa, no hay problema. Movimiento training, a ver. Movimiento training, ¿esto cómo va? Porque esto va de contacto total. Muévete con WSD. Left clip, o sea, left shift para caminar. Ratón para apuntar. WSD para... Usa ratón para apuntar. Sí, ya está apuntando, ¿y ahora qué? Muévete al área sin nada de color. Tengo que mover al área sin nada. O venga. Sprintar con espacio. Bien. Agacharse con left control. Y me agacho. Eh... Left control sin los láseres, uno de uno. Left control. A ver, pues empiezo de nuevo, a ver. Le doy a crouch. ¿Qué pasa? Left control, tío. Le estoy dando a left control. Ya estoy agachado. Si se pone así, significa que está agachado. Ya está. Bien. Va a saltar con barra, bien. Sprint, salta con barra. Presiona E para subir por la escalera. Bien, E. Perfecto. A ver. Tabulador para mostrar el HUD. O sea, te muestra el mapa con el tap. Most wheel para no se quede el ratón. Y me dicen las plantas dónde estoy, ¿no? Heads up, entry, tal. ¿Y dónde estoy yo? Yo estoy en la heads up. Display. Bien. ¿Y por aquí qué? No puedo hacer nada, ¿eh? Voy a correr. Escalera E. Desbloquear puertas con E. Para abrir puertas. Presionando E. Bien. Entramos en la puerta. Y abrimos. Perfecto. Ventana. Presiona F para smash window. Bien. Y peta la ventana. Aquí lo que se han ahorrado es dibujar a los personajes. Son solo iconos. Como si fuese un jugo de mesa. Por lo mismo. Toma el táctico. V cerca de la puerta. A ver, V. Ah, fibra óptica, ¿no? R para activar el tocle de Night Vision. R. Presiona R. Ahora mismo no me deja usar el Night Vision. T para encender la linterna. T de linterna. Bien. De torch. Apagamos la torch. Vamos para la escalera. Sube. A ver. Plataforma. Training. Ahora hay que casar aquí. Presiona 1 para equipar el arma primaria. Bien. Presiona 2. Primaria y secundaria. Equipa con Q. Q. 1 y 2. Pues ya está. Esto está tontito, ¿no? A ver. Use el MB para Hostile Target. Pues ya está. Le pegamos un tiro con clic izquierdo y ya está. E para subir por la escalera. Bien. 3 y 4 para equipar Gadget. Esto es una cegadora, imagino. Y esto no se lo cae. Q para Previous Equipment. Para recargar. ¿Y esto lo tengo que tirar? A ver. Ah, una flashlight, ¿no? Pues ya está. El tío está aturdido. Arma primaria. Flashbang. R para cancelar. No sé si ya la ha tirado. Entonces, Release the Flashbang. A ver. Le doy al 3. Me quedan 2. Ah, tengo que tirarla donde me dice. Lo que pasa es que el tío está aturdido. Bien. Stay Clear. Bridge and Charge. Presiona el botón izquierdo en la superficie para Bridge and Charge. Presiona G para detonar. Aquí, ¿no? ¿Dónde? Aquí. A ver. Entonces, tengo que ponerme esto. Presionar con... Bien. Ponemos la carga explosiva. Y le doy a la G. Ya está. Bien. Ya sabemos tirar cegadoras y sabemos poner granada. Este... Charter State. Hostile. Esto es amarillo neutral. Rojo hostil. Y verde... Complital. Bien. O el arma. A eso no lo podemos disparar. Shooting. Mantener E para el cumplit carácter. A ver. E. ¿Pero tengo que dispararla todo? Dispara hasta que el target se vuelva a compliar. Sí. Presiona R para... Ah, que se vuelva complaciente, ¿no? Este no es. A ver. El arma número 2. Presiona E. Ah, lo tengo que detener al pavo. E. Lo detenemos al objetivo y ya está. Bien. Objetivo detenido. Atomado por culo. Vámonos. Lo que pasa es que me queda sin bala. Presiona F para... Stubborn carácter. F. Ah, le tengo que pegar candela con el táser, ¿no? Táser de target hasta que se vuelva complaciente. Tengo que meter con el táser hasta que se ponga, ¿sabes? A ver, táser con F. ¡Ah, que te meto candela! Este tío no se rinde. A ver, F. Pues este tío no se rinde, ¿eh? Es un máquina. A ver. Es que el que se muestra no sé cuál es, tío. No sé si es este o otro. A ver. Pues aquí ninguno se quiere rendir. ¿Sabes lo que te digo? Si tú haces un alt-training... En la que se ponga verde es cooperativo, ¿no? Si se pone verde cooperativo la podemos detener. Pues ya está. Bien. Save the target hasta que se vuelva complaciente. Ya está. ¿Tengo que seguir pegando con el táser a este pavo? Pues yo no, a ver. F. A ver si ya lo he detenido, ¿no? A ver. Save the target hasta que se vuelva complaciente. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál? O sea que me tengo que tirar aquí hasta mañana pegándole con el táser. Pues aquí nadie se pone complaciente, ¿eh? Esto no se pone complaciente, tío. Estoy pegándolo aquí con el táser. Pero el tío no se rinde, tío. El tío no se rinde. Pues vale, Charm. La verdad es que este juego de tácticas, de suerte, está muy guapo. Está muy bien. Estamos aquí haciendo el entrenamiento. No sé si quedará un poquito más. Pero como digo, el juego está muy bien. Así que de verdad muchas gracias a los editores del juego por ahí. Pasad una aquí. Para poder poner un ratito aquí todo junto en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Charm. Cuídame si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.